¡A verá! 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 Vamos a hacer de comer. Supongo, no existe. Sin du, ¿qué vamos a hacer? Sí, blanco, padre. Dijo, no te estoy. Aquí está por tan lado. Aquí está. Ni es se me. No hay nada. No hay nada. No. Como te dejaré ladida. Sin du, nos vamos a hacer de comer. Sin du. Vamos a hacer de comer aquí. Será. ¡Athaya! ¡Athaya! Me voy a ir aquí! ¡Athaya! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Athaya? 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 ¡Athaya! ¿Sindú? ¿Me acuerdo? ¿Athaya? 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 ¿Ath Máváya! Me llamen a mano, Máváya! ... ... ... ¿Sindhu está en el mismo lugar? ¿Dónde está? Esta es aquí. ¿Dónde está? Tú te has hecho un trabajo en el futuro. Tú te has hecho un trabajo en el futuro. No, no. Yo estoy haciendo un trabajo en el futuro. ¿Sindhu? ¿Dónde está? ¿Qué te interese de adicionar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hacemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!